¿Existe la cruloplastia sin cicatriz? La cruloplastia es un procedimiento que consiste en tratar la cantidad de grasa y la cantidad de flacidez a nivel de la región, crural a nivel de la región de los entremoslos. Este procedimiento se realiza utilizando y realizando una liposucción para tratar la grasa, realizando un corte de piel para tensar la piel y termina en resultados no estéticos con cicatrices, termina en resultados que pueden complicarse como abertura de licencia de cicatrices y aparte de esto, lo que no podría faltar, los tiempos de recuperación completamente prolongados en estas pacientes. Cuatro a cinco semanas esperando para que se recupere y cicatrice esa cirugía. Con el advenimiento de las tecnologías y aquí en nuestro servicio, utilizando todas estas tecnologías para tu beneficio, usamos la tecnología de plasma de helio y hemos realizado cruloplastia sin cicatriz. Consiste en realizar una liposucción de la región del muslo, de la parte interna, para extraer la grasa. Consiste en aplicar la tecnología de plasma de helio para tensar la piel. Así vamos a evitar cicatrices, vamos a dejar el contorno del muslo más perfilado, vamos a tensar la piel, vamos a disminuir el riesgo de abertura de heridas, cicatrices y lo más importante son los tiempos de recuperación. Tiempos de recuperación de 10, 12 hasta 15 días. Menos de dos semanas versus a tiempos de cuatro a cinco semanas con técnicas tradicionales. Los resultados de aplicar estas tecnologías de Renuvion Jotoplasma en los procedimientos de cruloplastia sin cicatriz son excepcionales al estilo Firestar.